hola queridos aprendices vamos a seguir con la siguiente actividad que es informe plan de monitoreo del ciclo de vida del producto entonces cuando estamos aquí ya en la actividad interactiva nuevamente vamos a llegar a una parte que es esta entonces abrimos estas dos imágenes dos pantallas dos actividades interactivas y nos van a aparecer esta que es los alineamientos para el diseño del plan entonces vamos mirando vamos mirando y nos va contextualizando de que es el plan de monitoreo la definición y aquí es donde es lo importante porque aquí nos dan unos 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 elementos para hacer el plan como tiempo infraestructura económico humano material etcétera seguimos acá con componentes aquí en los componentes nombre etcétera y seguimos con la posificación objetivos luego vamos a mirar unos ejemplos y la seguimos completa la seguimos completa acá también hay otras que también nos va a permitir a nosotros comprender mucho más este tema si son las dos actividades interactivas y también quiero que miren el siguiente ejemplo son los pasos son los elementos que debe contener el plan así deben de presentarlo ustedes son los detalles son los elementos que están viendo También se presentan todos los cuadros, todos los cuadros, los puedan mirar, definición de factores, ficha de monitoreo, miremoslo bien. Hay unas recomendaciones y listo. Este es el plan de monitoreo. Por favor, contextualicen diciendo cuál es el nombre de su producto o servicio y ya si sabemos de qué se trata. Listo. Como es video, lo pueden pausar y pueden mirar fácilmente cómo lo pueden hacer. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.